Un artista tiene que provocar y creo que lo debe de hacer tanto en tono, por supuesto diplomático es un tono amable, es un tono interesante, pero lo tiene que hacer en otro plano. Y yo creo que precisamente el ingrediente que falta en casi todos los sitios donde la historia ha sido dura es un plano intelectualmente diferente donde las discusiones no son políticas, sino que se busca otro lado de la realidad, otro ángulo que ayuda mucho a diplomático, a político, incluso ayuda mucho a la gente que no tiene ningún interés en nada de todo este tema ni urbano ni histórico a entrar. Pues el debate que se crea en esa zona donde está sucediendo la historia, donde realmente tienen cambios profundos y que se visualizan a diario, es qué necesidad, qué complemento hace un tipo de vida con respecto al otro tipo de vida. Es decir, la Habana echa de menos una serie de cosas que Miami tiene, Miami echa de menos una serie de cosas que la Habana tiene, entre otras un recuerdo muy fuerte, y eso es lo que se crea físicamente con esta pieza doble.